Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy nos encontramos en la cuadra número 2 del Girón Conde de Superunda, en el damero de Pizarro del Centro Histórico de Lima. En estos momentos estamos enfocando hacia la Iglesia de Santo Domingo, un templo monumental del Centro Histórico de Lima que viene siendo recuperado integralmente por parte de la Municipalidad de Lima a través del programa de recuperación del Centro Histórico de Lima. Allí podemos ver ya la torre principal completamente restaurada. Podemos apreciar que se ha avanzado bastante. Y bueno, allí a la izquierda tenemos la Capilla de la Veracruz, con su restauración de fachada también ya bastante avanzada. Seguramente ya con el transcurso de los meses vamos a ver toda esta obra de restauración de fachada completamente pulvinada. Y bueno, aquí a nuestra derecha tenemos a la Plazuela de Santo Domingo, un espacio público también remodelado, recuperado como parte de la ejecución del Plan Maestro. Podemos ver bastante concurrencia de personas. El día de hoy, sábado 23 de diciembre de 2023, allá al frente podemos ver turistas con el guía respectivo, quien nos da la información sobre el convento y la Iglesia de Santo Domingo. Y bueno, ahí vamos a emprender una pequeña caminata por estas cuadras del Fierón Camaná, donde se viene ejecutando ya por fin el lado destinado de piedra en las cuadras 3 y 4. Entonces los invito a acompañarme en este breve recorrido que vamos a hacer. Ahí enfocamos a la cuadra 1 del Fierón Camaná, otra vista de la Iglesia de Santo Domingo y su torre. La Plazuela de Santo Domingo. Y bueno, ahora sí vamos a emprender la caminata por la cuadra número 2 del Fierón Camaná. Pero sin antes dejar de mostrar esta señalización bastante curiosa que nos indica que a la izquierda se va a destinar un espacio para ciclovía, mientras que a la derecha el espacio será peatonal. Bueno, como podemos apreciar, en estos momentos estamos por la Calzada de Granito. Y bueno, estamos justamente por el lado en el que en el futuro se espera que simplemente un espacio para ciclovía. A diferencia de las otras calles adoquinadas también por Emape, como parte de la peatonalización del Centro Histórico de Lima, en este caso se utilizó una disposición de la piedra bastante singular. Como podemos apreciar, aquí al medio hay algunos bloques de piedra colocados de manera transversal. Justamente para indicar que se trata de un espacio que se destinará para ciclovía. Ojalá que ya con el transcurso del tiempo, conforme culminen las obras en los demás girones circundantes, donde aún hay obras pendientes, se señalice como corresponde. Y pues podamos contar con esta ciclovía ya en el Girón Camaná, una ciclovía bidireccional. Estamos llegando ya al cruce con el Girón Callao. Bueno, aquí nuevamente la señalización correspondiente. Espacio de la izquierda ciclovía y espacio de la derecha peatonal. Y bueno, intersección con el Girón Callao, donde también se vienen ejecutando obras de adoquinado en las cuadras 3 y 4. A la izquierda una cuadra en la Plaza Mayor. Vamos a continuar de frente. Bueno, ingresando ya a la cuadra 3 del Girón Camaná. Y bueno, apreciamos la obra que aún está en curso. Allí a la derecha el adoquinado de granito, que aún está bastante fresco, con las piedras aún fraguando para poder asentarse correctamente. Y bueno, de igual modo las cuadras 1 y 2 podemos apreciar que se está disponiendo en el medio algunos bloques de piedra de manera transversal para indicar que se trata de una ciclovía bidireccional. Ahí podemos apreciar incluso la piedra granítica es de otro color. Es de un color mucho más claro. Justamente para indicar que se trata de la línea separadora de ambos sentidos de la futura ciclovía bidireccional que se va a implementar por el Girón Camaná. Es así como luce entonces la cuadra número 3 de este Girón del Tamero de Pizarro. A portas ya de la Navidad. Bueno, aquí a la derecha tenemos el edificio donde funciona el SAT, Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima. Podemos apreciar que aquí al medio estos bloques que se han colocado de manera transversal en algunos casos aún faltan asentar, en otros casos ya están asentados, pero aún hay obras pendientes aquí en esta cuadra. Bueno, aproximándonos ya al cruce con el Girón Ica. Bueno, aquí a la derecha la plazuela de San Agustín. Y bueno, allá al frente la iglesia también de San Agustín. Y ojalá en el futuro sea restaurada también como parte de un proyecto del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima. Bueno, el cruce con el Girón Ica, una calle peatonalizada hace ya varios años. Ahí podemos apreciar la iglesia de San Agustín. Y bueno, vamos a continuar por la cuadra número 4 del Girón Camaná. Bueno, en este caso ya la cuadra 4 tiene el adofinado prácticamente listo. Podemos apreciar que tanto a la derecha como a la izquierda, la piedra basalta y la piedra granítica ya está completamente asentada. Y ya las obras han culminado prácticamente aquí. Y notamos nuevamente la disposición de los adofines de granito. Que a la derecha nos indican zona peatonal. Y aquí a la izquierda nos indican ciclovía bidireccional. Podemos apreciar que en tanto se ha destinado todo el antiguo carril izquierdo, el antiguo carril vehicular para los vehículos, para la ciclovía bidireccional. Entonces es bastante amplia, bastante ancha. No obstante, aún está pendiente su interconexión con otras ciclovías. Seguramente ya con el transcurso de los años vamos a ver eso también. Hay muchas cosas pendientes que nos trae el Plan Maestro. Que van a ir ejecutándose gradualmente a lo largo de los años. A lo largo de las gestiones municipales de la Municipalidad de Lima, valga la redundancia. Actualmente con la gestión de Rafael López Uriaga viene ejecutándose la restauración de varios movimientos. La restauración de algunas iglesias en Barrios Altos. Y bueno, también ya se viene culminando con la peatonalización emprendida por la gestión municipal anterior. Las 41 cuadras. Ojalá que pronto haya noticias también de peatonalización de otras cuadras. Ya de la mera pizarra y por qué no de otros sectores del Centro Histórico de Lima. Como por ejemplo Barrios Altos o la zona circundante al Mercado Central. Bueno, llegando ya al cruce con el Girón Juan Cabelito. Aquí podemos apreciar la plazuela del teatro. En espacio público ya remodelado, ya recuperado. Que bueno, aún tiene un sector pendiente de remodelación. Pero que ya luce bastante diferente. Ahora, luego de su remodelación. Entonces, ahí enfocamos hacia la plazuela del teatro. Enfocamos también aquí a este tope informativo de la plazuela del teatro. Y nos vamos a quedar con esta vista de la cuadra número 4 del Girón Camaná. Ya completamente adoquinada con basalto y con granito. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido por el Centro Histórico de Lima. Si les gustó, denle like al video. Y los invito también a suscribirse al canal. Gracias nuevamente y nos estamos viendo en un siguiente recorrido. Cuídense, los dejo con esta vista. Hasta la próxima.